Vamos con breves nacionales en el estelar. El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció hoy el donativo de 7 toneladas de medicamentos e insumos enviado por Paraguay. En Twitter, el canciller cubano hizo extensiva la gratitud al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de esa hermana nación. El envío se realizará en los próximos días con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay. Ambientalistas y empresarios cubanos constituyeron hoy en La Habana la Fundación Climática Iris, unidos por el clima, la primera de su tipo en la mayor de las Antillas, para contribuir a contrarrestar el impacto del cambio climático tanto en el país como en América Latina. En presencia del Barrosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quedó formada la organización donde sus socios firmaron el correspondiente contrato social. El texto incluyó el nombramiento del Máster en Ciencias Rudy Montero Matos como presidente de Iris, cuyo acrónimo alude a las palabras investigación, resiliencia, innovación y sostenibilidad. El proyecto tiene como propósito influir en el enfrentamiento al cambio climático en la región mediante la captación y canalización de recursos financieros. También conocimos que fuerzas del Cuerpo de Guardabosques y de la empresa agroforestal de Maicí avanzan en el control de un incendio de medianas proporciones que desde el pasado 25 de marzo afecta a la elevación conocida como la mesa en Guantánamo. El Máster en Ciencias Rafael Wilson Castellano, segundo jefe de Guardabosques en la provincia, explicó al periódico Venceremos que se han quemado 135 hectáreas de bosques con especies como la palma, yuraguana, granadillo, guarano, marañón y almacigo. Las llamas se han propagado por parte de la meseta y las laderas de la elevación en una sola de difícil acceso pero sin peligro para poblaciones humanas. Así estamos poniendo punto final a las breves en el estelar. Esto nos ubica en la información meteorológica.